Con una gran afluencia de invitados, se desarrolló en el Salón Francisco Coloane la jornada de diagnóstico participativo sobre personas en situación de discapacidad. Un trabajo en conjunto de Cenadis y el municipio que tiene por objetivo potenciar el proyecto de estrategias de desarrollo local inclusivo en la comuna y fomentar una correcta política pública de integración tanto a nivel público como privado. Bueno, esta es parte de la estrategia de desarrollo local inclusivo, parte del producto 5 que es el diagnóstico participativo en el cual se le solicita que a los municipios puedan hacer llegar a las personas con y sin discapacidad información sobre lo que vamos a realizar y sobre también lo que desean plantear las personas con y sin discapacidad en torno a la temática de inclusión. Para esto se convocó a diferentes actores del quehacer comunal para que sus requerimientos, ideas e inquietudes sean consideradas y así mejorar el plan actual que existe en Quintero. El alcalde Mauricio Carrasco, quien encabezó la actividad, señaló que este tipo de instancias es fundamental para conocer de primera fuente cuáles son las necesidades y falencias que los vecinos tienen en materia de discapacidad. Ya llevamos varios años trabajando en este proyecto, partimos con un presupuesto muy tímido como de 12 millones de pesos y hoy tenemos un presupuesto anual cercano a los 100 millones de pesos que son solo para actividades de este tipo. Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de recoger de la comunidad lo que nosotros no hemos logrado ver. Con la participación de la comunidad, con las personas en situación de discapacidad, con los cuidadores, con los dirigentes vecinales, con gente de la Cámara de Comercio, autoridades, COSOC, SESCO y también con el equipo directivo municipal para poder proyectar en un futuro cómo mejorar o fortalecer en nuestro quehacer municipal esta inclusión que se merecen por derecho y por respeto las personas en situación de discapacidad en la comunidad de Quintero, que el porcentaje es bastante. El proyecto de estrategias de desarrollo local inclusivo se extenderá por los próximos 18 meses con el fin de cubrir las necesidades y replantear la integración para las personas en situación de discapacidad en todas las localidades de Quintero.